Bueno, vamos ahora a uno de esos temas en los que casi todo el mundo prefiere cerrar los ojos, que es la crisis migratoria que está viviendo Europa, la incapacidad de la Unión Europea para encontrar soluciones sensatas al problema que ella misma ha creado y lo que está pasando en Libia que se ha convertido en la puerta del infierno. Alba Vila. Pues esparza, la llegada de extranjeros a España vuelve a cifras del año 2008. El pasado año llegaron a nuestro país 420.000 inmigrantes, una cifra un 22% superior a la de 2015 y un máximo histórico solamente rebasado entre 2007 y 2008. El Instituto Nacional de Estadística situó el número de entradas de inmigrantes en 237.115 personas en el primer semestre de este año 2017. Pero veamos los flujos migratorios irregulares de la Unión Europea. Como vemos, a España llegaron 25.843 inmigrantes de forma irregular. Italia, por su parte, recibió 118.000 y Grecia un poco más de 28.000. Los hombres constituyen el 68,6%. Las mujeres el 12,8% y el grupo de infantil un 12,6%. ¿Y cuáles son los principales países de origen? Pues aquí lo vamos a ver. En primer lugar, Nigeria, Siria, Guinea, Costa de Marfil y, por último, Marruecos. A propósito de los flujos migratorios que llegan de Libia, el grupo de países de vicegrado, recordamos, Hungría, Eslovaquia, Cheque y Polonia, se ha comprometido a conceder exactamente 35 millones de euros para apoyar a la Unión Europea en este sentido. 35 millones de euros que aportarán los cuatro en cantidades iguales. ¿Y qué se pretende con este anuncio? Pues mostrar su compromiso con la unidad de los 28 y con la política migratoria común. Y es que ya no vivimos en la fase más terrorífica de la crisis migratoria, pero los problemas continúan. De ello se ha hablado en la Cumbre Europea de esta semana, donde Berlín reclama ponerse de acuerdo sobre inmigración. El presidente del Consejo, Donald Tusk, reclamó una cumbre donde se trata este tema y también la crisis del euro. ¿Quién desencadenó la crisis de Libia? En 2011, un grupo de países de la OTAN liderado por Francia alentó la sublevación de distintos sectores de la oposición contra Muammar el-Gadafi. El levantamiento se envolvió en la ola de las primaveras árabes, pero el resultado fue una brutal guerra civil a varias bandas, incluidos grupos islamistas radicales. Occidente vendió al mundo la idea de que se trataba de derrocar una dictadura para implantar una democracia. La ONU apoyó la iniciativa, pero en realidad las razones fueron otras. Por un lado, una vez derrocado Gadafi, Francia obtuvo el compromiso de explotar el 35% de petróleo libio. Por otro, y esto fue aún más importante, Francia y Estados Unidos necesitaban aniquilar a Gadafi por razones financieras. Gadafi, en efecto, estaba planeando construir su propio polo financiero a partir de las reservas libias de oro y plata, valoradas en 7.000 millones de dólares. Gadafi pretendía crear una moneda panafricana con la que actuara en el continente. Eso perjudicaba directamente a Francia, que debe buena parte de su poder financiero al franco CFA, el franco africano, de uso obligatorio en todos los países francófonos de África, y que proporciona a París todos los años miles de millones de euros en tasas. El proyecto de Gadafi perjudicaba también a los Estados Unidos, porque el líder libio pretendía vender su petróleo en esa nueva moneda, con serio daño para el dólar norteamericano. Por eso había que acabar con el incómodo personaje. Gadafi murió, asesinado de la manera más brutal. El gobierno español participó en aquella guerra respaldando a Francia. Nos gastamos 25 millones de euros en la misión, con una flotilla aeronaval de bloqueo. El presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Defensa la fallecida Carmen Chacón. El jefe del Estado Mayor de la Defensa era el general José Julio Rodríguez, hoy candidato meritorio en Podemos. Hoy Libia es un caos de muerte, crimen organizado y tráfico humano. Y además, una de las principales puertas para la inmigración ilegal hacia Europa. ¿Misión cumplida? ¿Misión cumplida? Por eso hubo una guerra en Libia, por esos intereses, por eso Libia quedó absolutamente destruida y por eso se rompió una compuerta que ha seguido, en fin, trayendo miles y miles de gente que busca evidentemente un futuro mejor y que normalmente solo encuentra el calvario por el que atraviesan. También, por cierto, los que consiguen llegar a puerto.